La frase, la belleza duele o la belleza cuesta, creo que son frases que se le puede calzar perfectamente a esta película. El día de hoy vamos a hablar de La Sustancia, que es una de las películas que básicamente nos ha tomado por sorpresa. Es una película de estilo body horror y creerme que también la película, vamos a hablar no solamente de su desarrollo, sino también de su perturbador final y de lo que yo creo que al final significa así. De lo que básicamente trata la película es de una mujer que ya tiene sus años encima, ya ha perdido su juventud, su encanto, las audiencias de por sí ya no la quieren, su programa básicamente es cancelado, pierde su trabajo, pierde todo y en una medida desesperada va a tratar de recuperar esa juventud que alguna vez tuvo, ese encanto que alguna vez tuvo para simplemente seguir en los medios, seguir obteniendo la atención de las personas y por supuesto seguir básicamente con su belleza intacta. Esta sustancia no solo transforma su cuerpo, sino también un lado oscuro es lo que va a despertar esta sustancia en ella. La trama se desarrolla en un entorno hostil, donde la protagonista debe enfrentarse tanto a sus propios demonios como a quienes la rodean adentro de la industria. Desde el principio la película establece un tono de tensión y misterio, atrayendo al espectador en un viaje que por ahora no se detiene. La protagonista al principio es vulnerable e inocente, pero su transformación es lo que realmente resalta. A medida que la historia avanza, se convierte en un símbolo de empoderamiento y resistencia. El trabajo que se hace aquí es excepcional en cuanto a la evolución del personaje porque pasa del miedo a la venganza y este cambio no solamente se ve en lo físico, sino también en lo emocional, lo que la convierte en un personaje tridimensional completamente relatable. Uno de los temas principales que se tocan en la película y que yo diría que son los más poderosos es la lucha por el control sobre el propio cuerpo. La sustancia que recibe la protagonista actúa como una metáfora de la opresión y la violencia que muchas mujeres enfrentan en la sociedad. La película cuestiona la autonomía y el consentimiento, llevando al espectador a reflexionar sobre la dinámica de poder en las relaciones. La protagonista aprende a tomar el control de su propia narrativa, lo que resuena muy profundamente. Después tenemos escenas destacadas. Una de las más impactantes para mí es cuando descubre sus nuevas habilidades. Describir esta escena brevemente para mí me resulta más que metafórico en cierta forma porque tenemos a Elizabeth, por un lado, que va a básicamente a generar a su versión más joven que en la película se denomina Sue. Aquí básicamente cada una tiene que convivir por 7 días a la semana y respetar el tiempo de cada una. Pero vamos a ver cómo la búsqueda de la atención, el querer más y más y el tratar de buscar una libertad adentro de ese encierro que muchas veces hay con respecto a los tiempos que deben respetar, van a completar una transformación que va a empezar a partir de su lado más joven con el cual tiene que convivir. Y de hecho es algo bastante loco en la película porque simplemente está peleando con una versión más joven que ella y ella a medida que pasa la película se va haciendo más vieja, va perdiendo partes de su cuerpo y peor aún, la película toma ese tono oscuro el cual hace ver cómo pasa justamente el paso de tiempo a través del cuerpo. Básicamente se podría decir que busca la venganza lo cual se muestra como algo intenso, está cargada de emoción, ciertas escenas lo cual ofrece una sensación de justicia poética que yo creo que muchos espectadores van a disfrutar. Pero como conclusión para mí la sustancia es más que una simple película de terror se diría que es la revelación de este año porque básicamente es una revelación en cuanto al body horror es increíble porque la película mezcla lo que sería la realidad pero también se toma el tiempo de ponerte escenas con un humor bastante absurdo un humor que se podría decir que es prácticamente una clase de humor que quizás no es para cualquiera porque se presta a escenas de gore por ejemplo que pasan de una escena a otra hay escenas donde se ve muchísima sangre y quizás algunas personas sean susceptibles a este tipo de pericos pero en fin quisiera decir que es una exploración profunda de la identidad y del empoderamiento y la lucha contra la opresión se podría decir que se crea una atmósfera tensa y cautivadora convirtiéndola en una experiencia cinematográfica única el final de la película para mí es una representación digamos una metáfora en donde inicia todo como podemos ver en la escena final donde tenemos a este monstruo producto de digamos de Sue de la versión joven de Elizabeth cuando se abre uno pensaría que saldría una versión más joven de esta persona pero no ese es el caso hay como una combinación de las dos personas y es donde se genera este monstruo pero créanme que este monstruo ya se venía gestando a lo largo de la película dado que el monstruo por así decirlo que buscaba la atención la aprobación de los demás surge en estos momentos también surge el factor de la comedia como vemos el monstruo se pone un cartel de lo que es su cara para intentar tapar lo cual era muy obvio o sea es obviamente puesto con sarcamo pero dejando eso de lado ese sarcamo y esa ironía se puede ver que al final cuando tratan de deshacerse de este monstruo y que intenta regenerarse son los intentos de mantenerse en el estrellato básicamente y al final esa búsqueda del estrellato cuando queda esa cara es lo único que queda de Elizabeth arrastrándose hacia el final lo podemos ver que se sitúa justamente en la estrella donde está su nombre es algo bastante metafórico porque nos vuelve al principio es una lucha que ha tenido ella por mantenerse joven mantenerse lo que siempre ha sido bajo el foco bajo la atención de las personas y simplemente ha pagado el precio de la fama por llegar hacia el final de esta forma es increíble como ha dado todo y a su vez ha perdido todo por algo tan efímero como es la fama así que hasta aquí la reflexión y el análisis la opinión de esta película pero díganme ojo qué opinan ustedes que les aprecio esta película a mí como les he dicho me ha tomado muy de sorpresa creo que es una de las mejores películas que como les dije combina el body horror increíblemente la comedia el sarcasmo y la increíble realidad que puede ver detrás de las estrellas de Hollywood si quieren ver otro análisis seguramente les va a estar apareciendo por acá hay muchos análisis de películas en este canal y nos estamos viendo en la próxima hasta luego